Música Continuamos en Café Expreso esta tarde cafeteando con el consejero regional Raúl Valencia Medina director general también de la Universidad César Vallejo estamos en su casa visitándolo para tomarnos un café y ahora vamos a hablar sobre lo que se viene muchos han calificado de muy buena, de muy acertada que el presidente peruano haya iniciado sus visitas a países del extranjero con China además de que esto no solamente beneficiaría para que nuestro tratado de libre comercio se reafirme sino que abriría más las puertas en cuanto a la exportación de nuestros productos no tradicionales ¿Cómo ve usted, cómo recoge esta visita, este gesto del presidente peruano en China? Primero, feliz porque esta iniciativa haya empezado en la China y no en otros países y la razón la voy a explicar ahora China significa poco más del 25% del comercio mundial imagínense de lo que estamos hablando un solo país China pese a digamos la desaceleración en su crecimiento mantiene el crecimiento nada despreciable el 6.5% aunque sinceramente significa demasiado para la economía mundial China en los últimos 10 años ha incorporado a la clase media a la nueva clase media china más o menos 270 millones de ciudadanos chinos que tienen una capacidad de consumo superior al de la clase media americana ¿Qué significa esto? significa que hay 270 millones por el lado de China 70 millones por el lado de la India ahí nomás tenemos 340 millones de habitantes con una alta capacidad de consumo con una alta capacidad de demanda según en otro en otro momento China le significa la mayor estabilidad económica al mundo porque tiene en reservas en su banco central aproximadamente 3 trillones de dólares es una cifra inconmensurable por lo tanto China versus Perú se constituye en su principal socio comercial hoy día hoy día China le significa al Perú en las exportaciones mineras aproximadamente el 55% solo un país China cobre fundamentalmente pero sin embargo en los últimos años esta relación comercial ligada fundamentalmente a la exportación de minerales le ha abierto las puertas gradualmente a los otros productos no tradicionales ¿de qué estamos hablando? de la agroexportación la agroindustria los agronegocios que beneficiaría a las regiones en este caso la en Valleque también y entonces esto esto último que estoy indicando el haber empezado a abrir las oportunidades para las exportaciones no tradicionales del país entendiendo lo que significan los 270 millones de nuevos chinos con alta capacidad de consumo obviamente es la principal línea por donde los decisores de la política nacional deberían de impulsar a través de algunos beneficios tributarios para potenciar la inversión agrícola la inversión agroindustrial y la agroexportación ¿por qué? porque lo que nunca se va a dejar de exportar de menos a más es alimentos por lo mismo que le estoy diciendo solamente he puesto dos países China y la India que es la otra potencia emergente dentro digamos del concierto de desarrollo mundial por lo tanto la presencia de nuestro presidente en su primer viaje al exterior es una excelente es un excelente acierto haber ido a la China para digamos reforzar todo lo que positivamente se ha venido haciendo a través de los últimos años porque no hay que ser mezquinos en reconocer que hay cosas buenas que se han venido haciendo ¿no? por más que de repente ahorita no guste escuchar el término de Humala pero el tiempo irá despejando muchas dudas que hoy día digamos están manipuladas políticamente y porque el mensaje del presidente en las reuniones que tiene con el presidente de la China que no recibe a cualquiera la presencia del vicepresidente y de los principales ministros de la China está orientada a promover las inversiones del empresariado chino que por si acaso existe pese a que sea un régimen comunista ¿no? para que vengan al Perú y puedan invertir para que el cobre ya no vaya como cobre para que al cobre en el Perú le podamos dar un valor agregado que genera riqueza que genera bienestar que genera empleo que genera consumo que genera positivamente todo entonces para usted si existe la posibilidad de que aquí se terminen los productos chinos porque decían solamente se llevan la materia prima y no les parecía atractivo lo que tenemos que entender es que en la medida en que nuestra economía nacional no logre grados de internacionalización en sus procesos productivos pues obviamente estamos en un serio aprieto si queremos que todo se haga en el Perú en pleno siglo XXI les digo que eso ya no es posible y no es posible no de hoy desde hace algunas décadas en la China se producen partes y piezas que necesita el mercado japonés que necesita el mercado americano que necesita el mercado europeo o sea hay un proceso de integración económica productiva y comercial el solo hecho de que vengan inversores y empresarios chinos a transformar el cobre en un producto más industrializado significa realmente un gran avance que hoy no genera absolutamente nada adicional al simple hecho de extraer el cobre darle un proceso primario y enviarlo a la China o a cualquier otro país ¿y usted cree que realmente deberemos de estar agradecidos? porque existen corrientes que dicen que no que por el contrario si China decide terminar las relaciones con el Perú de que China se haya fijado en el Perú y los países de América Latina solamente está Brasil Perú y Chile pero evidentemente yo creo que para responder digamos y encajar bien la pregunta suya ¿qué tanta importancia tiene China para la economía peruana? bueno Mala les doy una noticia si China se va del Perú como mercado simplemente entramos en una crisis inimaginable Venezuela quedaría corto frente a esa situación pero bueno ese es un extremo en el que hoy día nadie piensa en verdad seriamente ¿no? al contrario la economía del siglo XXI es una economía de integración de asociatividad donde evidentemente los intereses ¿no? naturales entre países apuntan digamos a sacarle provechos mutuos ¿no? a diferencia de hace décadas atrás y yo creo que ese es el camino esa es la tendencia y la inversión china no solamente es por el lado del cobre para darle mayor valor agregado es para invitarlos al desarrollo de la química y petroquímica ¿no? ¿no es cierto? ¿no es cierto? el gaseoducto del sur que bueno de pronto va a empezar a reiniciarse entonces tenemos la principal el principal factor crítico para el desarrollo de la química y petroquímica y China tiene tecnología de punta y desarrollar la química y la petroquímica en el sur del Perú créanme que realmente sería algo extraordinario transformar el gas en diferentes productos químicos petroquímicos que ayuden efectivamente a mejorar la diversificación productiva que es lo único que le va a dar estabilidad a nuestro país y a cualquier otro país del mundo si hoy día la minería se fuera al suelo del todo al Perú le viene una pulmonía porque no habría recursos el Estado no tendría platita para satisfacer las demandas del país en salud en educación en infraestructura en pistas en veredas en nada entonces aquí una reflexión ¿será sensato realmente seguir sosteniendo y manteniendo entendiendo esto que estoy hablando ojalá que se entienda que la minería que la minería no es buena para el país créanme que realmente no resiste el menor análisis y quienes estén digamos un poco usando de manera irreflexiva y peligrosa este tema de no a la inversión minera créanme que realmente es asumir una actitud mucho más terrorista que la de Sendero Luminoso y lo voy a decir ¿por qué? se debe replantear porque en el fondo es matar a millones de peruanos hacia un mejor futuro ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? porque yo he participado la semana pasada en un evento en el que estuvimos poco más de 500 gerentes ¿no? en el en el hotel Westing en Lima con la presencia de tres economistas mundiales y les doy un dato indistintamente cada uno nos dijo más o menos lo siguiente el Perú es uno de los países privilegiados de Latinoamérica no lo está diciendo Raúl Valencia son las expresiones de connotados economistas que ven el mundo ¿y por qué? porque es el único país que en los últimos años ha tenido un nivel de crecimiento muy por encima de cualquier otro país latinoamericano ¿a quien le pese a los antihumales igual hay que reconocerlo? no, no, no por eso digo pues incluso para tener un juicio de valor en un tema tan delicado como la economía hay que tener información hay que conocer hay que leer un poquitito no es responsable hablar por hablar entonces haciendo un comparativo entre las principales economías latinoamericanas Brasil Chile Argentina Colombia incluido México el Perú tiene los más altos índices de crecimiento aún cuando el crecimiento ha ido desacelerándose el Perú está por encima de ello primero segundo el hecho de haber reafirmado el espíritu democrático del pueblo peruano para vivir en democracia es otro factor importante para la atracción de más capitales externos para el desarrollo de otras inversiones en el país y la recomendación de ellos era ustedes tienen el privilegio de tener una economía por ahora minera aprovechen esa oportunidad para que con el resultado de esos recursos se pueda generar la oportunidad ¿de qué? de un segundo piso y para ellos ¿qué cosa es el segundo piso? mejor educación mejor salud mejor infraestructura para el desarrollo de lo que hemos hablado hace un rato necesitamos capital humano para la química para la petroquímica necesitamos recursos humanos para los procesos de mayor industrialización del cobre necesitamos mayor capital humano para digamos la transformación del petróleo en otros derivados eso no hizo Venezuela Venezuela tuvo 10 años un poquito más digamos de una de una éxtasis económica pero mire lo que hoy día es Venezuela lamentablemente no supieron aprovechar esa bonanza económica para generar las bases del segundo piso lo derrocharon tomaron malas decisiones y hoy día tenemos un espejo que nunca jamás debería de repetir esa bonanza y está aquí cerquita nuestro ejemplo en nuestro país hermano pero decíamos entonces vamos por el buen camino para usted estas primeras visitas del petróleo peruano va por buen camino el hecho de que ya se nos viene el APEC y que se hubiera la visita de por primera vez el presidente norteamericano el presidente de China y otras personalidades que jamás han pisado nuestros suelos bueno sí definitivamente este el próximo evento de trascendencia mundial que es el APEC y el Perú por segundo por segunda vez es sede de un evento de tal magnitud ¿acaso no reafirma lo que estoy diciendo hace un momento atrás de que en Latinoamérica el Perú es un país privilegiado porque entre peruanos no entendemos eso porque entre peruanos siempre estamos viendo las cosas malas y no vemos las cosas positivas ¿pueden ustedes entender que los chinos y los americanos y europeos vendrían a un país en crisis? pregunto por favor yo creo que ya es hora de que empecemos vamos a romper esas percepciones tan negativas que van a ir contra la presencia de los de los principales países en el mundo en la vida es la mejor ratificación de que el país en Latinoamérica goza de muy buena salud y eso nos debería de alegrar a todos entonces hay oportunidad para las regiones con la visita ya del presidente de la cámara de comercio justamente el mismo día de la visita del mandatario en China hay novedades seguramente los de la cámara lo van a anunciar en los próximos pero definitivamente yo te agradezco que hayas tomado o tocado ese tema porque bueno también soy vicepresidente de la cámara de comercio y quiero decir a los americanos amigos míos hay cosas que a veces decimos sin conocer y la presencia de Olivia Huancaruna presidente de la cámara de comercio no es gratuita se debe a un trabajo que estamos haciendo silenciosamente desde la cámara y que ha sido reconocida por el primer mandatario por eso es parte integrante de esa comisión oficial ¿saben cuántos presidentes de cámara de comercio acompañan a don PPK? ¿alguien tiene una idea? ¿sabe usted cuántos hay? no es el único el único el único presidente de la cámara de comercio ¿acaso eso no significa? ¿y por qué? porque efectivamente no nos equivocamos en elegir en elegir a un empresario muy destacado no solamente en la calle sino en el país un empresario de empresas emergentes un empresario que ha decidido también invertir su tiempo en apoyar al desarrollo de la economía regional cuando tuvimos en directorio quien va obviamente tenía que ir él creo que nadie mejor que él y él ha ido con un encargo amigos lambayecanos promover los tres grandes proyectos que van a cambiar la vida económica la vida social y la vida política de lambayeque terminal marítimo plan hidráulico y el plan vial nada más ¿por qué? ¿por qué nada más? porque esos tres grandes proyectos rocío van a significar una transformación estructural de toda la vida en lambayeque donde nuestra juventud va a tener las oportunidades que ahorita no las tenemos y porque desde la cámara hemos hecho nuestra el objetivo del gobierno regional impulsar esos tres proyectos junto con la cámara junto con el colegio de ingenieros y estamos involucrando a más porque finalmente el desarrollo del lambayeque no pasa únicamente por una institución el desarrollo del lambayeque nos corresponde a todos porque vuelvo a reiterar es fácil criticar pero ¿cuánto han hecho durante tantos años? ¿cuántos años ha esperado el terminal marítimo rocío para hoy día empezar a hacer realidad? casi 40 años ha sido mal usado utilizado y nunca nadie ha hecho nada cierto por eso lo del plan hidráulico igual lo del plan vial igual hoy día están totalmente encaminados entonces la presencia de olivio en la comitiva oficial es un reconocimiento al modesto trabajo que estamos haciendo desde la cámara ¿para el beneficio de quién de olivio? ¿para el beneficio de raúl? claro que no es el beneficio de la región es vender las oportunidades de inversión que tiene la región en infraestructura y en agricultura y agronegocios bien economista muchísimas gracias una ilustrativa tarde donde seguramente usted se queda ya con una reflexión Lambaye que va a seguir creciendo China está dando la oportunidad a los lambayecanos para que puedan llevar sus productos no tradicionales hacia este monstruo asiático que nos está llenando de muchísimas oportunidades bien con esta reflexión y es interesante entrevista que seguramente a usted le va a beneficiar mucho y a le beneficio en su conocimiento nos despedimos gracias economista Raúl Valencia Medina nos reencontramos mañana con más noticias aquí en Café Expreso y más entrevistados chau chau Chau